El museo se apresta a celebrar sus 38 jóvenes años y qué mejor lugar para encontrarnos que en la parte de lo que recrea los talleres de antaño, junto a Adrián Sánchez, como para comentar un poquito de qué manera se está planificando celebrar estos 38 años. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Alfredo, buen día, gracias por acercarte. Sí, el día de mañana, viernes 22, el museo está cumpliendo 38 años de su inauguración y la Fundación Fangio ha resuelto realizar algunas acciones institucionales en el marco de esta celebración, así que esperando una linda concurrencia de invitados. Vamos a desarrollar el evento acá mismo en el museo, así que con mucha expectativa. Con charlas muy particulares, muy especiales, que se van a realizar en horas de la tarde, libres para todo público. Sí, la jornada de mañana va a dar comienzo con dos charlas en la sala de microcine, acceso por calle 17, a la altura del número 671. Primero vamos a dar espacio a Juan María Gatito Nimo, que es un deportista de alto rendimiento, por un accidente él quedó cuadripléjico. Y bueno, nos va a exponer, digamos, su experiencia de vida. Seguramente va a ser una charla de motivación, de superación. Me parece que en el fondo nos va a estar brindando una linda e importante lección de vida. Concluida esa charla, que entendemos seguramente va a rondar los 40 minutos. Incluso Gatito Nimo pidió poder interactuar con el público presente, por eso también hacemos hincapié en la presencia de todas las personas que estén interesadas en este tipo de charlas. Concluida esta, decía, vamos a estar dando paso al relato de Mauricio Damon Gallardo, que fue un periodista, es un periodista que ha cubierto la carrera deportiva de Lole Reutemann. Nos va a estar hablando un poco del legado deportivo de él. Así que también creemos que son dos lindas propuestas abiertas al público, como reitero, a partir de las 19 horas en la sala de microcine en el día de mañana. Una manera muy especial de celebrar este cumpleaños. Sí, la verdad, hay siempre muchas ideas en torno a cómo desarrollar este tipo de eventos. La fundación, la verdad, viene con muchísima actividad. Bueno, no es un número tal vez redondo, a veces cuando se cumplen 35, 40, cuando son esos números, obviamente a veces se proyecta el evento también de otra manera, pero la fundación, como decía al principio, ha decidido no dejar pasar esto. Son 38 años, es mucho tiempo. La verdad que han pasado muchísimas cosas por acá. Así que, la verdad, esperamos que mañana se dé un lindo evento. Tenemos más acciones, porque claramente vamos a dar paso en el hall central, luego para todo el grupo de invitados. Vamos a estar recibiendo donaciones de cascos de unas réplicas de Alberto Reutemann, de Carlos Alberto Reutemann. Va a venir la persona que las confeccionó, y en representación de su hija Cora, es que nos va a hacer entrega de alguna de esas unidades que nosotros vamos a estar incorporando a la colección que ya venimos desarrollando. También vamos a tener el aporte de Manu Feitu, que es un pintor, un muchacho que dedica como pasión a bordar los cascos con su arte. Ya nos ha donado una réplica de Ayrton Senna, un casco que no teníamos y que también, digamos, pasa a engrosar todo lo que tiene que ver con el legado del piloto brasilero. En esta oportunidad nos va a estar donando un casco de una réplica de Ginclar. Así que, como decía, en ese sentido, esa galería de cascos de la Fórmula 1 va tomando cada vez más color. Después, obviamente, va a haber espacio para el reconocimiento. Como decía, son 38 años, hay sponsors que se suman y vamos a reconocer gente que colabora desde el primer día con esta institución y que también, seguramente, estaremos entregando algún presente. Vamos a hacer de manera oficial la inauguración del elevador que ha sido incorporado hace muy poco tiempo a este museo, que nos permite, de una manera totalmente dinámica y sumando tecnología a este espacio, esta actividad de poder ingresar y retirar los museos que acá se exhiben. Así que, bueno, creemos que la actividad va a estar muy, digamos, cargada de emotividad. Si bien va a ser, son actos sencillos, pero me parece que la emotividad seguramente va a ganar terreno en la noche. Como digo, son 38 años. Y un año muy especial porque, bueno, estamos viviendo el resurgir de la Fórmula 1 para muchos argentinos que la tenían un poco dejada de lado y ahora con la llegada de Colapinto es como que se ha reflotado todo, ¿no? Sí, la verdad que es cierto lo que decís. Lo que notamos como parámetros es la influencia que ha provocado Franco Colapinto en la Fórmula 1 porque uno va tomando como puntos de referencia lo que ha conquistado Fangio. Lo hecho, lo producido por Carlos Alberto Reutemann en la década del 80 y hoy este muchacho que, la verdad, obviamente con su capacidad porque entendemos que tiene un talento increíble, está demostrando y como que está trasvasando, digamos, todas las barreras. Esto también un poco nos ha permitido a lo largo de este año en estas nueve competencias que él va a terminar de, aún no concluyó, pero va a terminar de cumplir, de que en este museo podamos proyectar siempre y cuando permitan los horarios porque ahora tengo entendido en el Gran Premio de Las Vegas las carreras se producen en horario de madrugada, pero bueno, nosotros estamos disponiendo de la pantalla gigante para proyectar esas carreras y, bueno, acompañar desde el lugar que nos toque a este muchacho. Imagino que gestionando también para tener algún casco de Colapinto en el futuro, integrando el lote de cascos emblemáticos. Siempre es, o sea, tratamos claramente de acercarnos a la Fórmula 1. La Fundación está haciendo un trabajo de hormiga, diría yo. Es muy difícil meterse en el ámbito de la Fórmula 1, pero bueno, hay gestiones de parte del Consejo de la Administración que está trabajando muy fuerte con todo eso y ojalá que se dé, ojalá que algún día podamos tener un casco de Franco Colapinto acá en el museo. Vamos a salir del terreno de esta celebración para preguntar en lo personal, ¿cuántos años hace que estás dentro de la Fundación? Hace 21 años y algunos meses, no lo tengo muy preciso. ¿Cómo llegaste a la Fundación y qué significa para vos después de estos algo más de 20 años? Bueno, llegué a través del vínculo del anterior presidente, el arquitecto Antonio Mandiola. Obviamente agradezco muchísimo la posibilidad que me dio de poder incorporarme en esa oportunidad. Yo ingresé un primero de mayo del 2003 y significa, lo comentaba el otro día con otros medios, siempre me sentí responsable con mi trabajo en donde fuere. A partir de mi ingreso acá, obviamente eso se sigue sosteniendo y el compromiso también por la figura de Fangio, claramente. Cuando hablamos que estás trabajando en una empresa, sí, bien digo, que lleva el nombre de Juan Manuel Fangio, bueno, tiene un plus, un peso. Reitero, siempre tuve compromisos con mi trabajo. No es que por eso sea aún más mi doble compromiso. Me siento muy comprometido con esto. Trabajamos, hay un equipo de trabajo en la fundación, en el museo, un plantel de gente que la verdad tiene la camiseta puesta y siempre tratamos de brindar lo mejor. A veces en los comentarios de los distintos eventos nos los hacen saber y eso también obviamente nos deja muchísima tranquilidad de saber que el esfuerzo que uno mete, bueno, tiene su fruto. Adrián, muchísimas gracias. Y entonces la cita para mañana, a partir de las 19.30, unas 19 horas, perdón, charlas imperdibles para compartir estos 38 años. Sí, bueno, gracias, los esperamos a ustedes también. Reitero la convocatoria al público balcarceño, bueno, queremos una sala de microcine colmada para disfrutar, reitero, tanto de las charlas de Gatito Nimo como de Damon Gallardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!